Hola amigos de Comoreview, bienvenidos a su canal, estamos aquí para la presentación de la nueva Mi Ultrabook Air de Xiaomi, un equipazo en todo el sentido de la palabra con especificaciones bastante elevadas y ojo un precio sumamente competitivo que le instalan como una de las fuertes rivales de la MacBook Air de Apple, así que si estabas pensando optar por un dispositivo de la marca de la manzana, pues te lo tendrás que pensar dos veces porque este nuevo producto de Xiaomi viene con todo, vamos a comenzar diciendo que es un equipo que corre Windows 10, tiene un diseño bastante llamativo, la verdad es que está construido en metal con teclado retroiluminado con una profundidad de pulsación de 1.3 milímetros, cabe recalcar que no tiene lector de huellas digitales y tampoco panel táctil, en la cuestión del peso hay que aclarar que hay dos modelos de esta nueva Ultrabook de Xiaomi, una de 13.3 pulgadas y una de 12.5 pulgadas, evidentemente la de 13.3 pulgadas tiene un peso mayor que es de 1.28 kilogramos y la de 12.5 que tiene un peso de 1.07 kilogramos, la verdad es que son equipos bastante ligeros que también sientan bastante bien o tienen una estética bastante agradable. Según la información que nos proporciona Xiaomi son 13% más delgados que la MacBook Air de Apple, incluso difunden imágenes en publicidad donde hacen la comparación. Vamos ahora con el corazón de esta computadora portátil, la Ultrabook de Xiaomi, que tiene un Intel Core M3 en la versión de 12.5 pulgadas y un procesador Intel Core i5 que corre a 2.5 GHz para la versión de 13.3 pulgadas. Evidentemente hay equipos más potentes en este aspecto que ya incorporan un i7 tal como algunos ordenadores de Acer, algunos de Dell también como la XPS 13, pero la verdad es que yo siento que en cuestión de procesamiento está por encima del usuario promedio, incluso si eres un gamer no tan tan voraz de querer consumir los títulos más recientes que salen al mercado, te va a ofrecer una experiencia bastante agradable. ¿Por qué lo digo? Porque también trae una memoria RAM DDR4 con gráficas dedicadas, tiene carga rápida y un sistema Dolby en el sonido. Contrario a lo que podríamos pensar por su delgadez, la verdad es que en conectividad no nos va a quedar nada mal esta Mi Ultrabook de Xiaomi. Tiene salida HDMI, dos puertos USB 3.0, tiene un puerto USB tipo C, ojo con esto, un jack de 3.5 milímetros por si quieres conectar los auriculares y a pesar de que no trae un lector de micro SD, tiene un slot de expansión para SSD, lo que te va a permitir ampliar la capacidad de almacenamiento de tu equipo, de tu computadora portátil. Como podemos ver chavos es un equipo bastante, bastante completo, pero ojo esto no es lo más importante, lo increíble es que la versión de 12.5 milímetros, 12.5 pulgadas va a costar alrededor de 10 mil pesos y la versión de 13.3 pulgadas rondará por los 14 mil pesos haciendo las conversiones respectivas, aunque habrá que ver evidentemente los precios de lanzamiento que presente Xiaomi de forma oficial y con la desventaja de que esta marca no se distribuye de manera oficial en varios países de Latinoamérica, entonces habría que hacer el gasto adicional de comprarla con las consecuencias o las desventajas, entre comillas, que podría tener este no adquirirla en un lugar físico, ¿no? Bien chavos, pues denle like al video si les gustó, comenten qué les parece este ordenador de Xiaomi, suscríbanse al canal, también los invitamos a seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus y recuerden somos Combo Review, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!